que tal amigos los saludo con mucho gusto mi nombre es Jorge Delgado, bienvenidos a Imagen a Medida y el día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de un par que seguramente les va a gustar a muchos de ustedes así que prepárense y suelten la intro ¿cómo que ya pusieron el intro? después de las tomas épicas avisen pues bueno amigos, esta vez tenemos un unboxing de esta hermosa caja negra que vemos por aquí que ya muchos de ustedes imaginarán que par hay adentro y pues ahora sí que tengo la oportunidad de grabar otro par de estos ya sé que van muchos en el canal pero pues no es mi culpa échenle la culpa al documental de The Last Dance que está en Netflix porque ellos son la influencia total de que la gente esté comprando tantos pares de Jordan y esta vez que creen tocó el turno para un Jordan 1 Low en su colorway Royal Toe un colorway muy bonito que vamos a ir abriendo ahorita revisándolo y platicando un poco sobre él pues lo primero que vemos es la caja pues similar a las demás cajas Jordan que ya conocemos tenemos el papel este que recubre los tenis con el grabado del número 23 lo más curioso y lo que me he ido dando cuenta en estos unboxings es que el Jordan 1 Low y el Mid siempre tienen la misma caja y el Jordan High es una caja diferente que ahorita no la tengo aquí a la mano porque la dejé con mis cosas en Guadalajara vamos a ver qué es lo que nos tiene por dentro esta hermosa caja y pues aquí tienen señores el hermoso par de Jordan que vamos a revisar el día de hoy déjenme sacar el otro par para poder ahora sí pasar a las especificaciones de este par alguno que otro detalle datos curiosos ya saben de los mejores Jordan 1 Low que he visto en persona fíjate que me encantan los detalles de este tenis porque digo en primero vacía a simple vista vemos que en la lengua tiene Jumpman el número 23 en la parte de las agujetas esta parte se me hace muy bonita los acabados todo la punta del tenis tiene los orificios de la piel para que transpire las costuras están súper bien hechas todo está muy muy bien hecho en este tenis la parte de atrás esto es un detalle que me gusta mucho en los Jordan Low que la parte de atrás tiene el signo de Air Jordan que se me hace un logo muy bonito de hecho no sé hasta me gustaría tenerlo en un cuadro o algo de hecho cuando Luis Mario me comentó que iba a comprar esos tenis que es mi amigo que me los prestó para el video yo sí le dije que valía la pena completamente más que nada porque últimamente traigo la idea de que un Jordan 1 Low es mucho más cómodo que un High al momento de ponértelos yo creo que es más práctico tú llegar agarras tu Jordan 1 Low metes tu pie y pum te vas a la calle o a la fiesta o a donde vayas a ir ese día pero cuando yo agarro mi Jordan High sinceramente me da mucha flojera de vez en cuando tener que estar aflojando todas las cintas si lleva un poco más de tiempo ponértelos pues siento que estos es más práctico se ven increíbles con cualquier cosa que traigas puesta ya sea jeans ya sea shorts ya sea unas bermudas lo que tú quieras te puedo asegurar que esto va a hacer que tu atuendo se vea 10 de 10 va a relucir mucho hasta va a llamar más la atención y no porque sea un tenis que tú digas caro porque caro no es un Jordan Low cuesta 90 dólares en su precio de retail creo que pues es un precio accesible para muchos de los que nos gustan los tenis a comparación de algunos Jordan Mid que están en 130 dólares o unos Jordan High que llegan a estar como en 175 dólares que es casi el doble de su precio de los Low pero en sí amigos de verdad yo estoy muy feliz por la compra que hizo Luis Mario nunca había visto un Jordan Low tan bonito de verdad no se los voy a cansar de repetir a menos que llegue alguien más y me calle la boca y quiera hacer un unboxing pues de verdad que yo se lo agradezco porque al día de hoy creo que este es el Jordan Low más bonito que he visto en este canal de hecho incluso ayer que grabamos las tomas épicas del video de hoy Luis Mario tampoco se había percatado de lo bonito que eran esos tenis y hasta él me lo mencionó que se le veía feliz al muchacho se veía emocionado por su compra y pues ahora sí que sí debería estarlo yo este tenis ya para no enrollarnos más sí le daría una calificación de 9 de 10 y no le doy el 10 nomás porque no son míos bueno le voy a dar 9.5 porque de verdad sí me gustan mucho no les doy el 10 simplemente por una que otra cosita pero no es nada que ver con estético ni comodidad ni nada simplemente siento que va a haber pares en un futuro en el canal que esos sí van a merecer un 10 y pues bueno ya que sabes la calificación ya hicimos el review y el unboxing de este bonito par ahora sí vamos a ver esas tomas épicas chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero agradecer a mi amigo Luis Mario Scutia que fue el que me prestó sus Jordan 1 Low para grabar este video. Ni siquiera se los quiso poner porque el si me dijo de que no, primero grabamos y luego ya me los pongo. Entonces los está guardando, ahí le agradecemos de parte de todo el canal por no haberse los puesto antes. Y pues listo amigos, esto sería todo por el video de hoy. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal y es la manera en que más me apoyas a mí a seguir creando todo este tipo de contenido para todos ustedes. Vas, le picas ahí donde dice suscríbete y de paso le picas a la campanita para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram que es la red social en la que estoy más activo actualmente. Por ahí de vez en cuando subo historias, transmisiones en vivo, trato de subir fotos bastante seguido, aunque a veces no me da la imaginación para tomar una foto. Pero ahí me puedes seguir y es un contenido diferente a lo que tú estás acostumbrado a ver en este canal. También te dejo el link en la descripción de mi TikTok, ahí también andamos activos subiendo videos cortos sobre imagen, estilo y sneakers. Y sin más que decir, me despido amigos, nos vemos en un próximo video, ya será sobre estilo o imagen, vamos a ir variando un poco los videos. Así que, hasta la próxima.